Hey muy buenas gente, soy Medaday, vamos a continuar donde lo dejamos, eh... Me faltan, me faltan 20 dólares, eh... Vamos a continuar donde lo dejamos, ¿qué estoy diciendo? Eh... El Potion Craft es un juego que había escuchado hace rato de él, de hecho, es que ahora está en Game Pass, es la razón por la que lo estoy jugando, pero aparte, es porque ahora está en la 1.0, porque este juego, eh... salió hace mucho, lo he dicho, pero no... Pero... Pero apenas ahora, eh, está en Game Pass, y apenas ahora salió del Early Access, porque este es un juego que salió hace mucho, pero... Eh... en Early Access, y ahora está en Game Pass y en 1.0, ahora lo voy a probar, al final no lo compré, me dio un día por comprarlo y dije, ¿Pero de qué trata? ¿De qué va? Así que vamos a probarlo. Entiendo que no hay mucho que le pueda poner a esto, límite de FPS, tú ponle el 90 y ya... Es que, ¿sabéis por qué los FPS importan por una razón? Porque cuando tienes el 420, la gráfica está poniendo de su parte para eso, ¿y para qué putas? ¿Sabes? Si no me acuerdo qué jugaba, creo que... ¿El Edain Rancher? Creo que si lo subía a 144 FPS era como... Bueno, estoy forzando ya la gráfica y se calienta, entonces... No, el... el Satisfactory. Uy. Vale, eres un alquimista y principiante vagando por el mundo en busca de tu destino, tras un largo viaje por fin has encontrado un lugar en el que ejercer tu profesión. Bueno, si esto es un poco como... ¿Tú del God? Creo que se llamaba. Estos juegos... De minijuegos.com Y luego ya... ya está en Steam, creo. Yo lo tengo en lista de deseados. Es un juego que va a salir en Steam de ellos. Y... y está para móviles. Y los compras y tal, pero estos juegos son de minijuegos.com Y era simplemente darle click y esperar a que funcionaran las... en esas cosas me la pasaba jugando. Así que vamos a ver qué tal esto. Ha encontrado una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. A juzgar por el equipo de alquimia y el jardín... Parece que el antiguo propietario practicaba la alquimia. Y al parecer aquí vivía un mago, pero la capa de polvo y las condiciones de la casa sugieren que lleva mucho tiempo vacío. Decidí... Decide convertir la casa en una tienda de pociones tras varios días de limpieza y preparación. La tienda está lista para recibir a sus primeros clientes. Es hora de recordar sus habilidades alquímicas y empezar una nueva vida en otra ciudad. Vale. Las pociones se crean a partir de ingredientes. Escoja dos terrarios y dos flores acuáticas de su inventario y échelas en el caldero. Para mover los ingredientes mantenga pulsar el botón izquierdo del ratón, arrastralos al caldero y suéltalos. Dos... Uno... Dos... Me olvidé la última parte, no la leí. Fuck. Puedes remover la poción después de añadir los ingredientes al remover la poción en el icono de la poción avanza por el resto que marcan los ingredientes. Remover, pero de quitar o de remover de revolver. Es que, puto español, qué asco me da. Use una cuchara para remover. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón. El español es difícil. ¿Veis esto, por ejemplo? Remover. ¿De quitar o de revolver? Es literalmente... Casi que antónimos, pero... Dependiendo de dónde lo digas... Usar la cuchara para mamá. Tenga pulsar el botón izquierdo del ratón y mueve la cuchara hacia adelante y hacia atrás hasta que el icono de la poción que hay en el mapa llegue a la posición deseada. A la posición. Remover permite al icono de la poción recoger puntos de experiencia. Colocar experiencia es de que suba de nivel, pero no se hace ningún efecto en la posición actual. Vale, pues remover de revolver. ¿Veis? Ahora el icono de la poción está tocando un efecto desconocido. Para descubrir qué hace, tiene que añadirlo en su posición actual. En su poción actual. Para añadir el efecto a la poción, tiene que hervir el agua del caldero. Use el fuelle para soplar el carbón y calentar el caldero a la temperatura deseada. Cojar el fuelle por el mango y siga soplando hasta que provoque una explosión en la caldera. Genial. Le ha añadido un efecto nuevo a la poción. Para acabar la poción, pulsa acabar poción. Poción sanadora débil. Agua. Ok. ¡Uh! Mortero. El mortero y la mano son los mejores amigos del alquimista. Puedo usarlos para moler prácticamente cualquier ingrediente y saltar su potencial. Esto le ayudará a crear la misma poción usando menos ingredientes. Intente crear la misma poción usando solo una terraria y una flora acuática. ¡Oh! ¡Claro! ¡Hostia! Coge terraria a tu inventario. Colóquela en el mortero y muéla con la mano hasta formar una masa. La terraria es esta. Se me cae. Genial. Ha hecho la misma poción pero ha usado la mitad de los ingredientes. Su primer intento de hacer la poción no siempre será el mejor. Así que experimente y perfeccionela. Si le gusta cómo ha quedado la poción, guárdela en el libro de recetas. Así podrá hacer esa poción en el futuro haciendo clic en un botón. Ah, ok. Guardar receta. ¿Es esto? Bien hecho, he guardado la receta. Ahora acabamos de hacer la poción. Acabar. Es el propietario de una tienda de pociones y su objetivo no es solo elaborar pociones sino también vendérselas a sus clientes. Acaba de llegar un cliente. Vaya a la tienda. Para moverse por la habitación... ¿Qué? ¿Me puedo mover? Ah, ok. ¿Ves? Esto ya no... Todos los días gente de toda la ciudad y de otras ciudades pasarán por su tienda para comprar diversas pociones mágicas. Su trabajo es elaborar pociones en el laboratorio y vendérselas a los clientes. Hay que elaborar muchas pociones para un objetivo específico pero es buena idea tener a mano unas cuantas pociones de las más populares por si acaso. Si a un cliente le gusta la poción, lo notarán en su reacción. ¿Ves? ¿Esto, por ejemplo? Yo no sabía que existía. Yo pensé que era solo hacer las pociones. Y digo, bueno, ¿y esto por qué es un juego? ¿Y por qué es tan famoso? O sea, porque desde... Obviamente, desde el Early Access... Cuesta 4 dólares. Bueno, cuesta 4... Casi 5, pero ahorita está rebajado 20%. Está en Game Pass, ya lo dije, pero es que a mí me encanta ver los logros y por eso siempre compro los juegos. Bueno, sin más. Mi marido lleva un tiempo enfermo, pero ha empeorado estos últimos días. Ahora no puede ni levantarse. Tiene fiebre y suda mucho. ¿Tiene algo que me ayude... Que ayude a mi pobre... A mi pobre marido? Ponga... Enventa la poción. Cójala en su cimental y colóquela en el lado derecho de la balanza. ¿La hice? Sí, la hice. Es la misma. Oh, qué guapo. La cantidad de oro que recibiré al vender una poción se muestra en el botón Vender. Comprar esta poción, pero sin pagar mucho. El cliente necesita este tipo de poción. Ponga la poción en venta colocándola en la balanza. Está dando un paseo por la calle en mi bola cuando de repente me cayó una macita en la cabeza. Menos mal que siempre he tenido un cráneo muy duro. Si no, estaría fuera de combate. Pero ahora tengo un chicho muy grande en la cabeza. ¿Tiene algo para echarle y que desaparezca? ¿Cómo? Para sacar más dinero en una poción puede intentar regatear. Si sale bien podría subir mucho el precio en una poción, pero si sale mal puede ser que baja. Oh, es verdad. Esto me recuerda... Hay un juego como... Como el precio de la historia. Que literalmente es vender cosas a segunda mano. O bueno. Segunda mano... ¿Cuál era la diferencia entre segunda mano y... Empeño, creo que era? ¿Entiendas empeño? No me acuerdo. ¿La había visto en algún lado? No me acuerdo. La pregunta. Bueno, regatear. Intente regatear para conseguir un precio mejor. Vino, cerveza y aromino y otros tipos de alcohol son un gran tema de conversación. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo? 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 La mayoría de las veces no tendrán a una poción lista, pero ciertos clientes no pasa nada. Siempre puedo volver al laboratorio y hacer la poción que necesito. No hay límite de tiempo, así que puedes entrarse en la receta. El cliente no se va a ir. Hola, los ratones han invadido mi cabaña y eso que tengo un gato. Lo único que hace es tumbarse en los armarios y ver cómo los ratones hacen lo que quieren. Necesito un vial con veneno de ratas. Será más fácil envenenar a esos rodadores que esperar que mi estúpido gato me ayude. ¡Oh, el jardín! ¡Hostia! El jardín ha encantado. Es una de las fuentes de ingredientes principales de un alquimista. Crecerán ingredientes nuevos cada día. No se olvide de recogerlos de vez en cuando. Haga clic en los ingredientes para recogerlos. Una terraria y una campanignia. ¿Qué es esto, no? Campanignia. Hacer veneno. El cliente necesita veneno. Lo que significa que tiene que crear una poción con el efecto veneno. Tendrá que buscar la mayoría de los efectos por su cuenta en el mapa. Pero recuerde que, según sus clases de alquimia, esa poción se puede hacer con una terraria y una campan... Campanignia. El logro en una poción de intoxicación. Intenta hacer una poción por su cuenta. No se olvide de usar todo el equipo de alquimia disponible. No tenga miedo al fracaso. Siempre lo puedo ver e intentar pulsando el botón de abajo. ¿Esto? Ok, so... Esta es la curativa. Y acá todo el rato... A ver. ¿No llegué? ¿No llegué? ¿No llegué? Es que no me saqué la puta cuchara. A ver. No entiendo las astas. ¿Y si la tiro directamente? ¿Y sabes por qué yo la molí bien? Me faltó un poquito, ¿verdad? Es que no puede ser otra cosa. Ahora sí llegué, ¿ves? Es como que la molí mal antes. Ya tengo veneno. Como si veneno sea débil. Guardamos la receta y acabemos la poción. Y vendámosla. Regatear. No entiendo esto, pero a ver. Mientras regatear después hablar con la persona visitante de diferentes temas. Cada visitante tiene su propio conjunto de temas. Desde temas sin importancia a temas muy delicados. Cuanto más cerca le toque... Cuanto más cerca le toque el tema al visitante, más difícil será hablar de él. Y la flecha se moverá más rápido. Pero también podrás obtener mucho más beneficio. Si te negas regatear, la persona visitante se molestará y el regateo terminará con peor resultado. El objetivo de este minijuego es inclinar la balanza hacia la izquierda y así conseguir un acuerdo mejor. Pulsa el botón regatear. Cuando la flecha está en las bonificaciones doradas, por inclinar la balanza a tu favor. Pero no dudes porque después del primer clic la balanza se... Me cago en la puta. Ah, ok. O sea... Le di al finalizar. Vale, vale, vale. Ok. ¿Ves? Es que porque no me habían enseñado eso. También no había visto el botón de... ¿Cómo se hace esto? Porque hay un botón ahí claramente. No lo había visto. Ok. Cuando el último cliente se vaya de la tienda, podrá descansar en su dormitorio. Se encuentra encima del laboratorio. Dirija hasta el dormitorio para acabar el día. O sea, aquí y arriba. Para dar un día por acabado, haga clic en la cama y confirme que quiere acabar el día. Sí. Hostia puta. O sea, ya me vi aquí en drogas. Es que... Gente, de verdad. Los juegos procedurales me flipan. Y aquí voy a tener 200 pociones. Porque es que ya literalmente tengo esas dos y solo es presionar. Entonces, literalmente tengo que estar todo el rato aprendiendo a hacer nuevas para hacer algo. Genial. La ha refrescado sus conocimientos alquímicos y se familiarizaba con el equipo de alquimia en el ático. En el ático, al lado de la cama, encontrará unos cuantos ingredientes y un cazo para el agua. Ahora está su tienda de pociones y los próximos pasos dependen de usted. Reciba clientes, hable, venda pociones, regatee. Y no olvide recoger ingredientes del jardín encantado y explorar un poco... Y explorar poco a poco el mapa de alquimia. Buena suerte. Ok, cojo un ingrediente de su inventario. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, un ingrediente para regalar su potencial sin ingrediente en la caldera. A ver. Dijo que en el ático ahí no se quede un cazo de agua, pero esto es el ático. Me perdí ya completamente. ¿Qué? 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 Este es el cazo de agua. Caliente cuando le... Cuando le es este. Vale, necesito... ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok. Bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo? functions 다 salido del tiempo? ¡Oh! Bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué? Jobs disabilities workers cake. No, lo tocamos Vale Poción de fuerza débil Guardar receta y acabar poción Vale, ya está Voy al jardín encantado Recoge ingredientes del jardín encantado Todos Voy a la tienda Voy a dar una poción al cliente Solo tengo una Vale Una curativa ¿Cómo hago para Oh Aparece purificación En el mapa de alquimia Que la targa nos permite recogerla Esta purificación Aparece tratada Aumenta su radiovisibilidad En el mapa de alquimia Que le permite explorar Zonas nuevas en menos tiempo Y los precios son Un 10% más asequibles Esto está al final Probabilidad de aparición Los precios son Un 10% más asequibles Y aumenta el radio Vamos a hacer esto Esto y esto Vale A ver, ¿dónde coño? O sea Si ahora doy aquí A ver Ten Vale, vale, vale ¿Lo estoy entendiendo? Perfect Esto está muy lento Pero bueno Me vale verga Creo que comí algo En mal estado Y ahora me duele mucho El estómago Y tengo flatulencia Me voy a morir ¿Hay algo que pueda salvarme? ¿Otra mierda de estas? Hola, es el nuevo alquimista Yo soy el arborista local Recojo plantas y las vendo Quiero ver Quiere ver lo que tengo a venta Creo que tengo algo más Que le pueda interesar Claro que sí Enseñame sus productos Señorita Vale, yo no tengo esto Yo no tengo la hoja vital Vamos a comprarlas Tampoco tengo Bueno, sí, sí tengo No, no tengo No, sí tengo No, no tengo Bueno, sí tengo, coño Ok ¿No te he hecho? Vaya el sota ¿Vende otra cosa? Solo vendo lo que conozco Flores, hierbas, raíces, frutas Y vallas variadas Puedo comprarle otras cosas A los demás comerciantes Vale Muchas gracias, señorita Buenas tardes Ayer me quemé la lengua En la fiesta de un amigo Tomando una sopa caliente Ahora no puse a variar nada Y eso siempre se lo tengo Por la calidad de mi producto Ahora mismo mi lengua no sirve Tiene una tintura Sí, sí tengo Esta receta No me sé si te voy bien Últimamente Joder, macho Solo Bueno, a ver Es normal que si necesitamos O sea, si vendieran aquí un tal Pues obviamente iría por la sanadora Venga A ver, denme un segundo Porque voy a completar esto Vaya el sotano abajo Vaya el sotano abajo O sea ¿Qué pasa? Vaya a la habitación ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Reactivo para crear albedo Y sal de vacío ¿Cómo? Estoy flipando ahora mismo Ok, ok, ok Oh, Dios mío Voy a ver la nueva en este juego Dos horas Seguramente dos horas Por lo menos Primer capítulo Yo... Ya sabéis Me doy la habitación arriba Y empiezo un nuevo día Antes tengo que atenderlo a todos Vale, ahora vamos a Dar más pociones de estas Porque... Tiene algo para que pueda Algo que pueda usar Para encender un fuego Pues realmente no, señorita De momento no ¿Qué hago? Oh, no No quería hacer Oh, Dios mío ¿Qué acabo de hacer? A ver Sí, hombre Tira la de mortaro Vamos a ver Si con doscientas de estas Y nada más Consigo algo ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? 39 Ojito Las decoraciones cuestan Como diez apenas Catorce Si regateas Muy fuerte Ok Era visitar Diario el jardín ¿Verdad? O sea que ya lo había visitado Antes Cree poción venenosa Ya tengo poción venenosa Lo puedo creer ya mismo Pop Poción congelada Vale La congelada ¿Cómo la hago? ¿Será con acuática? Se usa para refrescar ¿Verdad? Ganamos primero a El jardín Vamos por cositas Claramente es con esto Solo tengo dos Vale Si llego Si llego Poción congelada Ya está Bien hecho Es completado el capítulo Con cada capítulo nuevo Aparecerán Visitantes Tipos de encargos Bases de pociones Comerciantes Y objetos No más para comprar Siga completando Los objetivos Del camino Del alquimista Para desbloquear Todo el potencial De su equipo De alquimia Y aprender Todos los secretos Desde el gremio Estoy muy grande Puede ser Como más chiquito Igual aquí Solo está el fuelle Le estoy dando al fuelle Necesito veneno Para ratas Tenga Me abordó Un bandido Que quería robarme Pero le dije A la persona equivocada Le di una paliza Que no olvidará Pero después Cuando llegué A la ciudad Resbalé Me hice daño En la rodilla ¿Tienes algo Que pueda curarla? Sí Venga 34 ¿Por qué de repente Cuesta tanto? Vale Solamente Ah bueno Por los talentos Y toda esa vaina ¿No? 47 ya Vamos a subirlo Todavía más Pero ¿Cómo así? Cuanto más asequibles Serán los precios iniciales Cuando compre y venda productos Más asequibles Eso haría que sean Más barato No más caro Porque yo lo estoy vendiendo No comprando Mira Mira Es genial Porque ahora nada más Por estos dólares Pongo que eres el nuevo alquimista Estupendo Yo soy proveedor de Z local Si eres alquimista Seguro que reconoces Los ingredientes de calidad Cuando los tienes Más delante Tengo unas cuantas Zetas Claro que sí No tengo nada de esto Vamos a comprar unas cuantas Bueno Sí No Solo Zetas Pero tengo las mejores Vale Ya estaría Esto Parece un Me duele el trasero Y no tengo idea de por qué Pero necesito remediarlo ¿Tienes alguna crema? Sí Dos y no más Necesito 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 Verenar a las ratas De mi granero No, no, no Me está Me está valiendo muy poquito Acabo de gastarme Como Ciento y algo En el En las Zetas Vale Quiero una poción Con dos efectos diferentes A ver Aquí hay más congelante A ver Vamos a tirar Para otro lado Esto es para abajo Vamos para arriba Vamos a tirar Creo que no lo contó Aquí dicen tres Y llevo cuatro O sea Que ojito con eso Eh Fue Poción de celeridad Ok Y ahora necesito otro ¿Vamos para la helada? ¿Tengo suficiente Para llegar hasta allá? Con flora acuática Llego pero A pasos Muy muy Ah pues no Es la misma Qué tonto soy Ya tengo que Darle giritos A esto A ver Vamos para acá Parece que Sola ella Ya es algo No No Sola antes Para recoger Las estas Vamos Para Vamos para abajo Para allá Otra vez para abajo Y ahora Para la derecha Ahí está Piel de piedra Hostia puta ¿Otra vez? Ya tengo que acabar el día Me saqué la de piel de piedra Y la de celeridad Creo que es para que me siga Lo de las Bases Que no sean agua Que es por ejemplo Esto es agua Y bueno Ver esta máquina Pero creo que ahora tengo que pasar el día Porque no hay No hay clientes Ni nada que recoger Ojo tú También soy alquimista Pero he venido de paz en la ciudad Estoy recogiendo unos cuatro ingredientes Y vendiendo un equipo de alquimia Así que he decidido entrar Ahora mismo tengo un poco de cosas Solo papel encantado Pero si necesita ampliar Su libre recetas Puede comprar un par de hojas ¿Papel encantado? Las hojas de libre recetas Están hechas con un papel encantado Especial El hechizo realetiza El deterioro del papel Y le permite modificar Las recetas existentes Incluso puede borrar por completo Una receta antigua Y escribir una nueva Además puede poner Las hojas de papel encantado En el libre recetas Para ampliarlo Casi de forma indefinida 170 No tengo dinero ¿verdad? No tengo dinero ¿y qué hago entonces? Literalmente ¿qué hago? ¿Yo tengo dinero cuatro por gloriado? Ah no estoy día cuatro ¿Y qué... ¿Qué coño es...? Ah aquí ¿Cuatro? ¿Y yo qué sé? ¿A qué puedo hacer? Fin del diálogo ¿Y ya? Claro es que tengo que vender cosas Necesito dinero Chaval necesito dinero Se debería hacer una poción mejor Porque esta es ligera Como la más... Uy marica falle Mira es Sanación uno Poción sonora débil Es débil Contra monstruos de hielo ¿Por qué todos tienen diarrea? ¿Qué hay gente que estáis comiendo? Vale Si falla no se cancela 180 Ya puedo comprarle otra página Pero ¿pa' qué? Lo que pasa Es que yo subí al nivel 3 La popularidad La gente dice que vende Pociones de algún tipo Me dio 10% El precio de las pociones La probabilidad de conseguir Un descuento de productos Es un 5% mayor La probabilidad de subir El precio de los productos Es un 5% menor Entonces ponía 5 a 7 Ok ¿Cómo hago Una desanación más fuerte? Ajá ¿Qué es esto? ¿Puedo cambiar el frasco? ¿Y para qué? Solo para... Solo porque yes Oh Amigo Ok Vamos a ver Si hacía con esto Y luego tiras para allá Con esto Tenemos una ¿Cierto? ¡Y afortunada! No 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 Va con las remolinas Eh, ya vi una, ya vi una Ok, ¿cómo puedo llegar allá? Crecimiento rápido Crecimiento rápido Crear una poción con dos efectos diferentes Crear una poción explosiva Supongo que la explosiva Eh, se hace con esto Metiendo doscientas, ¿no? Vamos a ver Es que Tengo la de fuego aquí ¿Qué hice? ¿La metí ya? Eh... Es que se mueve muchísimo, entonces vamos a ver También te digo Hay muchas cosas por aquí Que me pueden mover a la izquierda Bueno, mentira Que sigamos moviéndonos Vale, ahora Usemos estos hongos Que parecen, ya tú sabes qué Ok Ahora Oh, wait, 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 wait Hay un movimiento por aquí interesante El del plátano El del plátano perú Vale, eso, 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 eso Esos son los esqueletos Ok, ok, ok ¿Por qué estoyensible a la izquierda? Que no digas entonces? Agrega No, no 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 Gracias por ver el video. Una polla me hace decir que no estás tocando, maricón. Una polla me hace decir que no estás tocando. Luz. ¿Qué? Pociono unimina... Luz 2. A ver, ¿qué no ha posido cuántos efectos diferentes? ¡Ya lo hice! ¡Como 200 veces! O sea, te hice... Crecimiento... Rápido. Putada, porque le puse un corazón. ¿Y la de luz? No sé qué son efectos, entonces. A ver, terminamos el D. A ver si me llega el maricón este, porque necesito comprarle la vaina esa. Cristal nublado. Cristal nublado. No entiendo esto. No me había fijado en el precio. Yo viniera a cavar ese túnel, a buscar regalos de montañas, piedras, vender algunas cosas... Ok. ¿Una poción que le ayude a cazar mejor? A rastrear la casa. Pues la verdad es que no sé, ¿fuerza? A ver. He bajado, ¿visteis? Vale, si no lo hago en un tiempo, voy bajando aquí. Me había fijado. Mira, mira, mira cómo baja, mira cómo baja. Ok. Creo que las verduras de mi campo se han hecho más pequeñas. ¿Tiene algo que la vuelva a hacer más grandes? ¿Luz? No. Oh, claro, esto. Es que la cagué con el hijo de puta, corazoncito. Uy, 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 poniéndolo ahí. Oh, shit. Oh, le necesitan hierbas. La verdad es que no. Las tengo todas. No tengo esta. ¿A quién más le vende? Hay muchas ganas que necesitan hierba. Algunas las usan como condimento. Otros con fines terapéuticos y el cerpecero las usan normalmente para lavar nuevos tipos de cerpes. ¿Hay cine, maricón, este? Contra los elementales de fuego. Pues hielo. Una cantidad de dinero. 18 más. Se me están llenando las estas. Uy. Ah, pues la de fuerza. Ojo que me decía como que podía ser solo una. ¿Esto de menos un punto qué es? Ah, pues regatear pierdo punto de esta mierda. Porque pues regatear literalmente es cobrarles más. Porque normalmente lo quería un cliente. Regatear para que me bajes el precio. Yo... Se lo estoy subiendo. Bueno, pues no hay nada nuevo. Es que... Bueno, podemos ir para allá. Vamos para arriba. Con 200 des... Ya me pasa. Ya me pasa. Ya me pasa. Te pece. Mira para allá. Ya me pasa. Ya me pasa. Ya me pasa. Ya me pasa. Estoy mejor. Bueno, pues ya te olé. No hay nada más. Ya me pasa. Ya me pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Puedo cambiarla! ¡Perfecto! Es que este crecimiento no tiene ningún sentido No sé cuál sería crecer, yo qué sé Mira, ¿por qué no? A ver, tengo un problema Necesitan la explosiva y no sé dónde Hijo de puta sacarla Tampoco sé qué significan Los remolinos en el mapa Pero no me matan como las calaveras, obviamente No puedo ir a explorarla de aquí al lado Vamos otra vez Vamos a morterizar Porque es que si no, no llego nunca a la mano Hay dos aquí Bueno Ya me quedé sin... Bah, alcancé a llegar Sueño Pues no sé qué es lo de dos pociones diferentes No lo entiendo Quiero una poción con dos efectos diferentes No una No dos con uno Coño Comprensión lectora Vaya mierda No sé Claro Es con dos efectos diferentes Coño ¿Y dónde voy a sacar yo a eso? No puedo De momento Voy a ir a dormir Voy a subir mi nivel de popularidad O sea que no voy a regatear Igual tengo cuatrocientos ya No me habían fijado Que tengo un montón de dinero A ver A ver ¿Qué suele vender? Oh Vale Este papel encantado Necesito esto Todas las que no he visto Lo cual es raro Oh No me especializo en ningún tipo de producto Viajo por el mundo comprando y vendiendo Así que mi inventario siempre cambia ¿Y por qué putas no me compras a mí? Necesito la poción que me ayude a escapar O ocultarme en los guardias No tengo ninguna Bueno Celeridad quizá No, no, no Sin regatear No sé qué es esto La reputación quizá No tengo para hacer No tengo para hacer poción curativa Me mato Qué susto ¿Ves? Ahí aumenta todo ¡Hola! ¿Qué tipo de poción necesita? Hay un rincón en el bosque En el que crecen Zetas de las más interesantes Pero lo malo es que está lleno de montículos y raíces Que sobresalen por todos lados Hace falta ser muy hábil Para pasar por ahí Sin torcerse un tobillo Y ya no soy tan joven Ayuda a este pobre anciano Y podré traerle más tipos de zetas Quizá Porque es que dijo algo como Claro Necesito ser más hábil Esto quizá Bueno Que te follan Esto quizá Es que no sé qué relámpago ¿Y si yo no puedo proveerla? Claro Es que si la salto ¿Yo qué sé? No sé Pero tampoco tengo ¿Y qué hago? Me dicen que son las remolinas Ahora Pero para esto Necesito Ah Vale Necesito todo esto Y aparte de la máquina Que está allá abajo Claro Ya puedo crear eso De momento no puedo ¿Mejores de la tienda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo quiero esto? Este juego Vale Pero vamos a dejarlo por ahí